creo que me tiene una quemada de la vida qué tal amigos qué tal cómo están mis queridos pajarillos, mis queridas amigas de Díaz de Díaz estamos en otro novio taquillero de la vida y esta vez estamos por acá en Cañete calle y vamos a hospedarnos como no hay muchos así que es nomás me quedan dos vamos a hospedarnos aquí este hotel va a ser la víctima se llama hospedaje los jardines de la ilusión de cargos tienen uno dos tres pisos vamos a ver qué tal decir bueno o malo más o menos pero no importa vamos a ver si cumple con las cosas de... bueno tenemos aquí tenemos aquí solamente vamos a seguir este es la hospedaje los jardines de 123 que es una droga de un salón que está adquiriendo Vamos al motor remoto. Hello Motor, estoy hablando de novelas turcas. Vean acá, distinguida. No veo, este... No veo modem, ¿no? Así que... No veo modem. A ver. Y esto va a salir adicto. Y dice uno, y dice dos, y dice tres. Chuta. Creo que me dio una quemada de la vida. Vamos a encerrar. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Ay, madrecita. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Oh, no. Oh, no. Muy bien. Vamos. Después de haber tenido este pequeño encuentro laxo de la vida, vamos a empezar. No cae de otra. Atención, vamos a hacer las reglas. Papá tiene once volumetres son paparatos son... Como podemos visualizar, tenemos un cuarto. Que es de... De... Uno, dos, de tres. Por tres. Y el alza será... Tres por cuatro. Doce metros cuadrados. A lo mucho. Muy bien. Podemos visualizar... Que el piso... Está bien, lo aceptamos. Sí, está bien. Una cama... De... Dos plazas. Tenemos... Bueno... Fierro. Bueno... Al menos está bien. 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 A ver... Está... Limpio. Sí. Aparentemente está todo limpio. No hay problema. Tenemos una mesita. Sin cajón. Tenemos... Toma corriente. Ahí está. El seguro guana está en algo. No hay nada. Tenemos un cuadro artístico. Eh... Marca Sigma. Sí. SIGMARCA. Jajajaja. Tenemos este... La pared que está totalmente cochina. Tenemos acá el Zócate. Para... Cargar... Cargar nuestro celular. Cobija. Déjenme decirle que ahorita no hace frío. Mmm... Cajón. Una mesita. Y cajón. Está más pelado que mi bolsillo. ¿Cómo estará el pelado que está ahí? No tiene huecula en pelado. Jejeje. Y prácticamente eso es todo. Tenemos... Una cortina que está bien. Este es... Mirando para la calle. En realidad no es mirando para... Para... Está todo con tierra. Bueno... Ventilación. No sé. Déjenme decirle que me siento... Totalmente estafa. Esos bastardos me mintieron. Me siento... Humillado. Acá tenemos... Para poner las cosas. Que es... Digamos, el roperito. La maleta. La careta. Todo lo demás. Vamos a continuar. Contenemos por acá... Ay Dios mío, Dios mío. Tenemos un televisor espectacular. De... 28 pulgadas. Con grandes plásticos. Jejeje. Jejeje. Imagínense. Miren. Este es... Casi todo mi... Todo mi cuarto. Jejeje. Qué maleado. De aquí lo prendo. Jejeje. Vamos a ver el baño. Ah. La luz. Sí. Para ser por chiquito. Está bien. Pero se ve por la... Un tipo de pintura. Se ve apagado. No tenemos. Ah. Acá es otra cosa. La luz está bien. Tenemos un espejo. Que es donde salgo yo. El macho. Este rico. Pero miren. Está lleno de puro cintos de balas. Qué maleados que son. No se lo ponen eso. Tenemos salida otra vez. Tenemos agua. Buena. Limpio. Limpio. Papelera. Limpio. 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 Y bueno. Acá tenemos el hot box. Que es... Que es para agua caliente. Obviamente. Uno lo prende. Y ya. Eh... Está... Está bien losetado acá. Aquí también. Sí. Vamos a ver. Si le vamos a salir caliente o no. Un rato. Bien. Sí. Se llegó caliente. Sí. Funciona. Ahora. Tengo que secarme. Tengo que traer la toalla acá. Jabón para darme las manos. Está bien. ¿Estás loco? Sí. Está bien. Debo decir. Esta cortina voy a pasar. No es de mi gusto. Pero... Tampoco está maltratada. Así que... Llegamos. ¿Qué pasa? Este es el último corriente. Ahora sí. Pasemos a la segunda. Mejor voy a dejarlo prendido. Aunque no cambia mucha diferencia. Vamos a hacer el salto del tigre. A ver acá. Cómo funciona. Vamos a dejar las cosas. Y vamos a empezar. Muy bien. Vamos a entrar en las... Las tablas. ¡Chos! Y vamos a probar. Miren. Hay algo que acabo de ver. Y dice un... Miren. Hay algo que acabo de ver. Que está miren. Remandado. 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 Uh. Sumada está por todos lados. KK. Bueno. No importa... Vamos a hacer el salto. Dice uno. Dice dos. Des treco. Ufff. Ok, perfecto... just.. Jajajaaja. Jajaja. Puta que pudo. Siento que me des... Un déjado... Jajaja. 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 Puta, que tosando en los colchones que no rebotan Esta cama de mierda, no rebotan nada Nada que ver compañeros, no Una rebota Bueno, nada mas esta Creo que asi esta cómoda, asi que no hay problema con eso Ahora si vamos al otro video del televisor Debo decir que no se siente la cama se hunda y colchonza Si me siento se hunda esa parte Creo que no me gusta, pero bueno Ahora vamos a ver el control remoto Vamos a ver Que tal es y empecemos Vamos a ver Chicha vamos a ayudar prendida No prende A ver esperate Ya, prendio por fin Ni en mi mejor Ni en mi peor época yo he tenido este tipo de televisor Miren la pantalla como es Mata que maleado El volumen es bueno pero Que te puedo decir Si son televisor antiguo Cable no tiene creo Ah bueno al menos tiene cable Que te puedo decir Jajaja 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 Vamos a ver si tiene canal triple x Vamos a ver David se ha preocupado tanto por mi Vamos a buscar si tiene canal triple x, triple x Para todos los cometeros Para todos los pajarillos Para todos los que les gusta de acá al final Así que vamos a seguir buscando Jajaja Déjenme decirles Que Jajaja ¿Por qué? ¿Por qué tampoco no hay eso? ¿Cómo es posible que no me quieran? Jajaja Tiene wifi Vamos a ponerla acá de wifi Mira ya Sin comentarios Sin palabras Así que Lo que vamos a hacer es Bueno Ya vamos a hacer la segunda parte del video Vamos a Mañana Vamos a dormir Y mañana les diré En la otra parte de este Hospedaje De la vida Jajaja Jajaja Hasta más tarde Chao 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 ¡Me muero! ¡Me muero! Jejeje! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mas queridos! ¡Mas queridos! ¡Mas queridos! ¡Ale! y ahora vamos a calificar después de haber pasado la noche entera acá vamos a darle sus notas cuánto es cuando vamos a decir rápidamente las cosas buenas que tienen lo primero el lugar es tranquilo eso sí no huele feo eso también y eso es todo y el precio es cómodo de un día para otro tiene esas tres cositas buenas ahora lo malo lo malo malo lo malo que es y empecemos primero por el baño el baño en realidad no tiene nada malo más que todo es como muy chiquito en la papelera no tiene un lugar donde poner así que es todo pero eso nada más en la habitación al internet también es bueno no es este no es lento nada en esta parte de la habitación si vas al baño ya como que se demora pero en realidad para no tener router ningún en el segundo piso ahora lo malo uno este la pared como pueden ver es media no cochina se ve bueno y como que por ahí como queda un poquito de cosa de casa de casa ya me dio cosa el otro es este el televisor ya saben el televisor que es grandote 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 así como les gusta que se está mal ni siquiera es eso mal y no tiene para todos los cometeros que sacan filo al spa canal triple x de la pinta 4 deberían tener una una silla aunque sea para cuando tiene mesa pero todo no tiene silla donde uno puede sentar a la hora de de que estás comiendo 5 el colchón bueno el colchón no tiene este no es no tiene reservor de mayo y parece este colchoneta más bien porque según de y duele así que no digo que no se puede dormir bien pero incomoda así que o será porque estoy muy corto bueno igual tomás con algunos seis en nada más esas son las seis cositas la más tarde bueno la colcha no la he usado porque ya no es necesario usarla pero esto con chico esta manta no sé cómo se llama que se está deshilachando así que se te cambiaron nada más así que esos son todos los puntitos buenos y malos que pueden encontrar pero ahora cuánto lo califica sale cuánto cuánto ya me vamos a calificar lo primero de uno al 10 de james una me la pista de los tambores por favor el lugar dijimos a poner exactamente ni más ni menos 6 puntos 6 puntos exactamente exactamente así es que ese es el puntaje que va de 1 al 10 entonces ha de 1 al 20 cuánto le pones del 1 al 20 vamos a poner exactamente exactamente 20 dije voy a mencionar la pista de los tambores por favor 13 puntos 13 puntitos ni más ni menos me voy bien pero son 13 puntitos y por qué ya les diré por qué entonces cuánto dinero me va a costar todo esto se los va a costar exactamente de un día para otro exactamente 35 soles 35 soles 35 soles 35 soles así 35 soles y esta es la habitación y esta es la habitación vip todavía porque tiene agua caliente y por eso es la diferencia y su otra habitación habitación normal 30 soles 30 soles imagínate como diría mi sobrinito signifícate signifícate de mi parte de mi parte lo recomiendas o no lo recomiendas bueno para pasar de un día a otro si llegas tarde como yo que he llegado como a las 12 y media de la noche hacerle el apuro si pero si te vas a esperar a las 4 o 5 de la tarde hasta el otro día no, no lo recomiendo podría ser el fin del hombre araña si vienes con tu flaquita tampoco como que incomoda un poco así que en pocas palabras este lugar queda desaprobado desaprobado yo por aquí no vengo jajaja muy mexicanos amigos espero que les haya gustado este novio te quiero de la pita ya saben pueden dejar sus comentarios compartir sobre todo darle like me gusta no sé como le quieras llamar y nos estamos viendo el próximo video te quiero de la pita me despido de la canción de Augusto Ferrando y nos vemos chao he dicho caso cerrado